hch felicita a todos los cumpleaños en este día un feliz y bendecido cumpleaños le deseamos al consentido de la casa franklin cortez que hoy está arribando sus 18 años de vida por encontrarse de fiesta queremos saludar a la pequeña eunice noemí méndez gonzález de parte sus hermanos su madre y sus tíos un día como hoy 24 de junio vino a este mundo el bello wilmer steven figueroa de parte de su madre loli betty de sus primos le felicitamos muchas pero muchas felicidades para ian alexander fonseca vallecio ya que hoy celebra sus cinco años de vida happy birthday para la bella yuri gabriela ortés álvarez les felicitamos de parte de cada uno de sus seres queridos happy birthday para el rey de la casa ya que hoy se encuentra de fiesta de parte de toda la familia cardona queremos saludar a don carlos cardona ya que hoy está de manteles largos de parte de sus abuelos primos y por supuesto de parte de sus padres queremos saludar al pequeño alejandro que hoy celebra sus cinco años de edad esta mujer hermosa hoy está de plácemes ella es diana vilés y de parte de su familia le deseamos que pase el mejor cumpleaños de todos que dios bendiga hoy mañana y siempre la vida de lucía mercado tercero hasta san marcos de colón chuluteca le felicitamos de parte de cada uno de sus familiares en especial de su nieto luis david cuatro añitos de vida está celebrando hoy la pequeña ariela jolibet felicitaciones muñeca de parte de toda tu familia hoy está tirando la casa por la ventana gloria y una vez por ti y le deseamos que dios la haga crecer en sabiduría y entendimiento que cada uno de los sueños y metas se cumplan siempre de la pastora lori nagal besos amarcala la paz le felicitamos de parte de su esposo y 18 años de vida está arribando hoy el consentido pablo escobar felicitaciones que pases un feliz y bendecido cumpleaños a todos los cumpleaños en este día hch les desea un feliz cumpleaños